El título del libro es El gato moro, señor de Santa Tecla. El personaje era Ernesto Eliseo Esquercelaya y era el dueño de la estancia Santa Tecla, donde realmente él había creado una especie de feudo, donde desarrolla toda su vivencia de tipo gauchesca, de tipo criollo, y donde además escribió todas sus obras. Para mí uno de los mejores escritores nativistas que tuvo Corrientes fue Esquer. Entonces, a partir de ahí me parecía que era un personaje enigmático, que había que desarrollarlo dentro del contexto histórico que le tocó vivir, porque es una personalidad discutida, cuestionada, fundamentalmente por su accionar y por la feroz, digamos, disputa de los partidos tradicionales de aquel entonces, en una provincia como Corrientes, en una provincia guaraní, que quede sangre caliente. Entonces, había que contextualizar la obra dentro de ese proceso, y eso es lo que trato de hacer en el libro, y voy desarrollando de tal manera de que se pueda tener la visión de un personaje desde un punto de vista más académico, desde un punto de vista más distante, que no esté comprometido con las pasiones partidarias, y hablo de las partes que tuvieron en conflicto en la época en que a él le toca vivir, porque en esa época él era de tendencia liberal, del Partido Liberal, y estaban los autonomistas, con quienes competían permanentemente, tenían encontronazos, bueno, hubo una cantidad de hechos que la gente de antes de Itusengó conocen muy bien, y yo relato las dos partes, porque acá vienen partidarios acérrimos de unas y de otras, y que uno niega la veracidad del otro, el otro niega la veracidad del otro, pero los documentos están, los hechos están, y eso es lo que yo trato de recoger. Es un libro como para que abra las puertas a una mayor investigación, seguramente, ningún libro agota ningún tema, entonces este es un aporte para todos aquellos que puedan interesarle al personaje y puedan seguir a través de esto hilando, tomando mayor información, buscando los antecedentes, porque lo interesante es dejar en el curso de mi vida, en el curso de la vida del escritor, de aquel que pueda hacerlo, dejar los sellos, ir dejando los mojones, uno se va en algún momento de la vida y no se puede llevar esta información, entonces mi intención fue dejar esto, como parte de mis conocimientos. ¿Qué lo llevó puntualmente a la realización de este ejemplar? Bueno, mirá, este es mi libro, creo que es el libro 23, por ahí estoy perdido, es decir, yo vengo escribiendo, estoy por cumplir 50 años con la escritura, es decir, pasé por el periodismo, pasé por la publicación, primer libro en el año 64, hace mucho tiempo, y escribo para diarios y medios extranjeros, publico para universidades, etcétera, es decir, este forma parte como un capítulo más dentro de los trabajos de investigación que siempre tuve dentro del área, en un momento determinado tuve que definir mi escritura, y entonces yo definí dentro de lo que podía ser la antropología sociológica de la región guaranítica, mi producción se basa en eso, escribo en dos líneas, una línea que es de creación pura, tratando de captar el habla de la gente de la región, y el otro que es el trabajo de investigación pura sobre fantasmas, mitos, costumbres, etcétera, y ahí entre eso evidentemente aparecen personajes, este es uno de los personajes que era muy cercano a nosotros, porque es de acá, de Ituzengó, en un Ituzengó nuevo, donde somos todos recién llegados, me parecía que era importante insertarlo, de tal manera que la gente empiece a conocer un poco las raíces del pasado de este lugar, y bueno, eso fue lo que me motivó, pero es un trabajo que tiene aporte de muchos años, es decir, primero vivencia, conversación con los que fueron protagonistas, que fueron coterráneos y convivientes de su época, trabajo de investigación en el archivo histórico de la provincia, documentaciones gráficas, y si bien es cierto que aparente ser pequeño el texto, estaría comprimido la información necesaria, el objeto de tomar el personaje y tener una especie de fotografía de quién era. ¿Cuánto fue y es el tiempo que les llevó a realizar este libro? Mira, yo no creo que tenga este libro en especial un tiempo, yo tengo libros que me llevaron más de 30 años, libros que por ahí escribí en 8 meses, este libro que en un año puedo estar terminando, porque tengo el material prácticamente ordenado en la computadora, y es cuestión de darle forma, y este es un trabajo que se fue juntando información hasta que este año que pasó, el 2011, terminé de darle forma y busqué la información en mi archivo, mi archivo es muy denso, y por lo tanto es muy complejo buscar y encontrar, estoy por ahí ya saturado de documentación, y me cuesta encontrar muchas veces, cuando voy a buscar un, no tengo orden en ese sentido, como para decir, bueno, tal documento encuentro en tal carpeta, o en tal caja, y eso es lo que más tiempo me lleva, pero era un material que yo tenía de siempre, yo soy ahijado de este personaje, soy ahijado del bautismo, así que además lo conocí, conviví, pero el material, cuando uno va a editar un libro, en lo posible tiene que tratar de que la crítica que se pueda hacer, sea una crítica o infundada, o infundada, o interesada, pero nunca una crítica que pueda venir a matar la realidad de lo que se pueda estar expresando, entonces, mis publicaciones tratan siempre de que lo que se pueda decir, lo que publico, no tengan una raíz cierta, sino que sea realmente una intencionalidad el que lo hace. El libro se presenta en el Museo Histórico de la Provincia de Corrientes, esta noche, a las 20.30 horas, el encargado de hacer la presentación es el licenciado Enrique de Niri, un amigo, él es el que va a hacer la crítica y la presentación del libro, y yo que voy a estar ahí para hacer algún tipo de comentario y responder preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, al contrario, yo soy le agradecido por la presencia de ustedes, porque yo siempre digo que los medios, tanto gráfico como televisivo, radial, son los que animan a extender y a ser más profunda y a ser más oída la voz del escritor. Así que muchas gracias por eso. Gracias.